El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, filial Itapúa, destacó el entusiasmo de los productores ganaderos ante la apertura de nuevos mercados internacionales para la exportación de la carne paraguaya. Se conoció el día lunes pasado por presidencia de la República, se informó la apertura del mercado de Canadá para nuestros productos cárnicos y eso también representa una conquista de toda la producción ganadera para el país, un nuevo mercado que se abre, una esperanza de mejores precios también así, buscando eso. Y la apertura de un mercado muchas veces se conoce cuando se abre, pero el trabajo que se hace previo es bastante arduo. En ello trabajan la Asociación Rural, el Servicio Sanitario que es el SENAXA, conjuntamente con el Servicio Sanitario de este país que en este caso sería Canadá, que lo veníamos trabajando hace más de un año, ¿verdad? Y se cumplieron con todos los requisitos exigentes, requisitos sanitarios que imponen y en cumplimiento de eso se dio oficialmente la apertura del mercado para productos cárnicos de la República del Paraguay. Sabemos que para el país representa un logro muy importante y bueno, y para los productores de Itapúa, ¿qué te dijeron tus colegas, los afiliados a la asociación? Y en general es un logro que da expectativa para todo el país, ¿verdad? Porque sabemos ahora que los precios que se manejan en ganadería son precios de libre mercado, ¿verdad? Y cuando tenemos ahora una mayor demanda, generalmente los precios bajan un poquito hasta el productor. También es importante recordar de que el día lunes pasado nuestro presidente, el doctor Daniel Prieto, estuvo en Buruicharoba con el presidente Santiago Peña justamente para buscar un poquito desde la posición, ¿verdad? del presidente de la República para que nos un poco intermedie con la industria frigorífica, para que esos precios un poquito bajen en mejor calidad de precios al sector productivo. Eso es lo que estamos buscando porque la ganadería, si bien tiene un alto impacto económico a nivel nacional, tenemos que significar que también tiene una profunda repercusión social y respecto de ello, es lo que estamos trabajando realmente para que esos mejores precios acompañen a todos los productores, especialmente a los más pequeños, a los medianos y a los grandes, ¿verdad? Queremos, ¿verdad?, de que sea un poquito más equitativo para lo que nosotros, ¿verdad?, como productores ganaderos estamos precisando. Con la apertura del mercado en Canadá se logró un resultado de un arduo trabajo.